Estoy aquí en Millera y este año voy a hacer una plantación nueva. Primero cómo reutilizar unos tubos que me encontré por allí que los habían tirado. Aquí los tengo todos, los he cortado, los he cortado por aquí, he hecho un agujero bastante grande y aquí voy a plantar plantas como por ejemplo la frambuesa, que es una planta invasora, la planto aquí y entonces las raíces ya no me invaden nada porque no encuentran sitio para salir, sino que profundizan. También ahí he plantado una mora, aquí la veréis, aquí la veis, la mora, estas que no tienen espinas para que tampoco invada nada y aquí las tengo controladas. Tampoco luego salen malas hierbas por aquí, esto es una lechuguita que he plantado. No salen malas hierbas, si sale alguna, pues no hacen nada más que tirar así, no es como por ejemplo la grama, que la grama invade todo y aquí la grama no puede entrar. Así es que las tengo aquí como si fuera esto una cárcel. La grama estará por ahí, pero aquí no entra y aquí la voy a, le he preparado una tierra especial que ahora lo vais a ver con ceniza, con pos que he hecho yo, tierra de esta muy fértil, de una escombrera que me trajeron y luego estiércol de las ovejas. Lo voy a mezclar ahora todo que lo tengo aquí, voy a mezclarlo para que veáis y esto es lo que voy a echar por dentro. Fijaos, aquí sale todavía un trozo de madera, esto hay que quitarlo. Ceniza, la pinta que tiene y todo ecológico. Aquí no he hecho nada, la ceniza es de la leña que quemó de encina, lo voy a dar así un poquito la vuelta. Esto es alguna hierba que hay, pero eso ya nada. Ah, y otra cosa muy importante, esto es grama. Fijaos, esto es lo que hay que quitar con la mano. Cuando pasas por ejemplo la motoazada, cualquier cosita que queda de esta, por ejemplo este trocito, se corta desde aquí y esto echa raíces. Aunque esté enterrado ahí dos años, no se seca. En cuanto sube, en cuanto llega a las capas de arriba que puede salir, sale. Esto es vamos, la grama es lo peor. Yo procuro quitarlo todo y se suele hacer esto cuando la tierra está muy seca. Se cava y luego incluso se pone unos guantes y con la mano se suele quitar. Seguramente de aquí habrá venido todavía alguna ramita más. En la grama, por eso en esto que voy a poner yo aquí ahora no tengo grama. Bueno, pues con esto ya tengo bastante. Vamos a prepararlo. Y aquí, aquí tengo las grosellas, que son las que las que hago yo, así con, a ver si lo digo, con, no me acuerdo ahora cómo lo hago, me acuerdo cómo lo hago, pero no sé decirlo, por acodo, acodo terrestre. Ya por ahí tengo un vídeo que ya lo subiremos para lo que, para que lo veáis. Ahora lo que voy a hacer, esta la voy a plantar aquí, fijaos qué hondura tiene esto, la voy a llenar de tierra y esta la voy a dejar aquí. Esta ya va a quedar aquí para todo el tiempo. Voy a ver, voy a echar la tierra, esta, si la podéis hacer vosotros. Algunas veces le he comprado yo también por ahí algún saquito, pero esto es mejor. Esto este año ya me producen grosellas, me gustan. Estas son blancas y hay que protegerlas enseguida, cuando están incluso verdes, porque los animales las, se las, se las ventilan. Vamos a ver, voy a aplastar esto un poquito, así un poquito. Sí, así está. Pongo aquí para que se quede quieta, así. Y ahora, la raíz. Siempre hay que ponerlas así, bien esparcidas. Y ahora ya le voy a echar las capas suficientes que hay. A ver, esto ya está, así. Se aplasta un poquito, tampoco mucho, porque luego cuando se riegue, ya está. Se va aplastando. Si os dais cuenta, aquí lo he dejado un poco encima, por la parte de arriba de esto, para que no suban las hierbas ni nada. Luego ya lo regaré, le voy a poner aquí un goteo, que ya lo tengo por ahí. Tengo uno ya en las fresas, que ya me ha dado buen resultado, con un bidón, pondré dos goteos en cada, en cada tubito de estos, y voy a sembrar aquí de todo, arándanos, de todas las, de todas las flores estas de bosque, digo semillas de bosque, frutos de bosque, los voy a plantar aquí. No los había tenido nunca, hasta ahora, este ya está. Ahora tengo ahí un montón, pero esas las pondré en otro sitio, por si alguien me las pide o las doy por ahí. Con esto, así el agua no se va, aprovecho bien el agua cuando lo riego, porque lo que necesita agua es esto. Ahora, lo que no, esto no, todavía no. Así que se van. Y ahora ya la iré regando poquito a poco, y ahora verás. Entonces lo que voy a hacer, estas que me han sobrado, que las tengo aquí, todas estas, que son de la misma rama, pero al sobrarme, ya las colocaré por allá, en algún sitio, se las daré a alguien. Bien, las pinchamos aquí, así un poquito, distanciadas. Esta como tiene esto aquí. Ahora en este tiempo agarran perfectamente. Yo me gusta sembrar las plantas, ahora en el mes de noviembre, por esta zona. Porque tienen todo el invierno, que la raíz se va adaptando a la tierra, y cuando llega la primavera, ya están todas enraizadas, y aunque no lleva tanto, o no se rieguen tanto, pues ya tienen la suficiente raíz para aguantar. Y brotan, y brotan enseguida, luego con más fuerza. Es que si las planto, por ejemplo, aquí en el mes de febrero, a último de febrero o marzo. Entonces, luego ya llegan los calores, y hay algunas que, si te descuidas un poco, al regarlas, pues se secan. Bueno, de momento, desde el momento ya están. También les voy a echar un poquito de agua. Ahí está otro poco. Y estas, y estas, pues lo mismo. Con esto tienen bastante, ya que ahora no hace frío. Digo, no, la tierra está fría. Cuando plantéis las plantas, ahí tiene que estar, si es mejor que esté la tierra fría. Aguantan más, y aunque las dejéis un día o dos sin regar, no pasa nada. Esta ya la regaré yo otro poco. Esta no, esta está bien, ha quedado bien. Luego la tierra se aplasta un poquito, y queda así, esto poquito, así, a la altura de la madera. Y ya está, pues esto ya, a ver si compro por ahí, de estos no tengo yo. Ya iré a un vivero, y miraré a ver las plantas que tienen de, de, de estos de, de frutos del bosque, y voy a plantar una en cada una, una, para que haya variedad. Y aquí lo tengo controlado, con el goteo, con buena, buena tierra, y van a estar perfectas. Y le da mucho el sol, que necesitan las plantas, estas necesitan mucho sol, y nada más. Yo creo que ya sabemos todos un poco más de estos temas. Muchas gracias, os iré informando del tema, a ver qué tal. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego. Un saludo a todos y a todas. Un saludo a todos.